¿Qué es el pueblo venezolano? Este pueblo está arresteado con Nicolás Maduro, aquí el pueblo está arresteado con Diosdado Cabello. Destacó Ibis Bolek, gozar el frente de Alberto Mielas Rojas, que los campesinos están en rodilla en tierra en apoyo al gobierno revolucionario. Camaradas, no desistamos, estamos prestos y a la orden del presidente, rodilla en tierra, para defender todo. No queremos yanquis, fuera los yanquis, fuera Obama. Obama, ocúpate de tu país, ocúpate de tu gente, que aquí nosotros nos ocupamos de lo nuestro. De esta manera, los campesinos de Colorado dieron su mensaje de compromiso con la patria, dejando claro que el gobierno revolucionario no solo cuenta con la capacidad productiva en los campos de estos trabajadores, sino también para el combate que se requiera dar referente al acecho antiimperialista. Gracias por ver el video.